Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted está bien suelta, yo de Safari Tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buckeado Si, si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil, gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y a mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Llevo ese doctor, llevo ese pulgar Y pronto te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de esa party Tú me ves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar No te has venido, yo te voy a esperar Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas inciden No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Esa es la ensería Te queda divina Íbamos pa'l cuarto Y nos quedamos en la cocina Verdi la cuenta de todas las venías Pero ninguna como la primera en la piscina Que suerte Que soy yo el que puede comerte ¿Qué dices para merecerte? Cada día que pase lo que sientes más fuerte Solo quiero verte Pero lo de nosotros No puede saberse Siempre que te vas espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Y en la vida vas a gritarme Que siempre me vas a amar Y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar Voy a hacer que nunca pueda olvidarme Tú y yo no vamos a matar Y hasta que te vengas no voy a quitarme Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré Y tú me entendiste Cuando las ganas insisten No se pueden aguantar Baby, ya estamos solos Nadie molesta Como me miran tus ojos La bella cara revienta Baby, hoy te voy a chingar Ey, ajá Dice Ra-rabo Alejandro Mamá Oye, 2K-12 Esta canción la hice pa' ti El tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo 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 B-ba y agua pa' la secca Desacatado Empatillado Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, un gol Prime la boca y el alcohol Emprendelo Todo se salió de control Y síguelo Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Desacatado Repa y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas En la discoteca Empatillado ¡Fuck! 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 No me importa lo que de mí se diga Mi gusta es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Bepa y agua pa' la seca Empatillao Bepa y agua pa' la seca La 167 What you gonna do? Si a la relación ya le di un du No vuelvo a cometer errores Si menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscasteo Mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda La banana de nada me hace ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu bueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, lleno de vez, no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba, ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o Que esa música me encanta DJ sube el o-o-o, sube el o-o-o Porque ya, ya, ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se rebeló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy para tabajo y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na' Na' de na' Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam La quiero volver a ver y volverla a besar Yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos de desesperadas Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla ya no pude Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reserva del hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Tú eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en paz No nos fue la toque como un pleno Tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta agresivo pero que entre con delicadez De la Metro Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la valla es cara contigo Con nadie me la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear Las ganas de esperar el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Ra, 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 Alejandro Con Chencho Con Leona Estoy bloqueando el número y vete el perreo Dímelo, Nino Dulce como Candy Dice Versa Pato la lena perversa Alright, And uh... Con la fucking Sunside Tu waars and attack man Yaa Hoy es sábado Indica las coordenadas Que hoy nos vamos Prende el murciélago La madre del que hoy no veo Y me emborracho Bebé, manda a location A pitch en el ni de colección Fototual con guía, me emisión Hoy tengo mala intención Bebé, manda a location A pitch en el ni de colección Fototual con guía, me emisión Oh-oh-oh-oh-oh Hoy tengo mala intención Oh-oh-oh-oh-oh Vámonos, vela Ella hoy no tiene hora de llegarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la bucana Mucho creepy en la mochila Y la tabla en mi pupila Eristen Yo quiero tequila Yo quiero tequila La nota está subiéndome Caramba, terminándome Todas las baby están testeándome Hoy termino emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Quieren mandar a location A pitch en el ni de colección Fototual con guía, me emisión Oh-oh-oh-oh-oh Hoy tengo mala intención Oh-oh-oh-oh-oh-oh Let go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un call Pongo el bateray y no el de béisbol Me gusta porque te destacas Ya las envidiosas opacas Yo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Si tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la ubi Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande a los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca soltaco más Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champán El Richard Millie Plain De la Kyla E en mi chain Baby, tú me pongo insane Con su amiga hoy salió a ver Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer Tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Bebe mandar location A mi chanelli de colección C-C-C-C-C-C-C Foto te congo y dame un mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Dama y caballero, con canciones como estas que se separan, los simples artistas de los líderes, los simples cantantes de las leyendas, I'm on the drums, yeah, 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 I'm on the drums, parra, real hasta la muerte, real hasta la muerte, necesitas, eh, uh, 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 uh. Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mis secretos a tu almada Entre tanto haga bobby de llamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el trama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy esto que te queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, son, son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vete, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te da, te llamo porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir One, two One, two, three El viento sobra tu cabello Uh, 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 uh Me botan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el calor, que tú quieres el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, a veces la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, doji, rola, oxy Dejezando sol y avión cruzi Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame en su valet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala No hay gravedad que me pueda elevar Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar Como el otro Pones con el, ese bikini se ve fenomenal Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar Y yo te voy a dar Abro el otro Adentro de esos labios, baby, déjame preso Te abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo Baby es que tú eres mío Lo que te haría, eh Si el reloj no tiene más tiempo No es fronteal es aguantar Cuando yo te lo meto Te he reído la teta El miedo lo dejamos en la gaveta En la toma en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Con el mago más apretado con coso Me dicen yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo yo, tú sabes, estoy celoso Tú eres una deuda cuando mueve ese booty Me tiene buqueo como te cato en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una Uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Me dejó pero se envició Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llame, dile fuck you, weputa Perreo hasta la muerte, brrrr Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No hizo nada mal pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue ella loco con verla mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto si el batuta fogata Te espero en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrar a la cama Mi lengua por tu piel Me gusta tenerte de espalda Tú no puedes mentirme Yo sé que a mí tú me amas Tú me debes algo y lo sabes No dejemos que esta noche se acabe Que nadie sabe Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo Balance el reloj no tiene más tiempo 3 like callaway Duas entertainment, con la Sensei ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video